Se centran también en que si se confirma, si con el 87% de actas escrutadas hasta el momento se podría ya confirmar una segunda vuelta o es que habría la posibilidad de que el candidato del oficialismo Lenin Moreno, quien tiene el 39,11%, hasta el momento pueda ganar en primera vuelta. También las consultas de los periodistas se enfocan en las denuncias que han presentado los distintos colectivos ciudadanos a través de las redes sociales en cuanto a, por ejemplo, las actas que se encontraron rayadas en algunos recintos electorales, actas que han sido abandonadas en algunos centros educativos y en general algunas denuncias relacionadas a inconsistencias, a irregularidades que pudieron haberse presentado ayer durante el proceso electoral. Reiteramos, hasta el momento, bueno, hay una actualización ahora, nos están informando que hay una actualización. El 88,4% de actas han sido escrutadas hasta el momento. Se han contabilizado 88,4% de votos que le dan a Lenin Moreno el 39,11%, mientras que a Guillermo Lazo lo ubican en segundo lugar con el 28,31%. En tercer lugar está Cintia Viteri con el 16,32%, pues y el resto de los candidatos con un porcentaje menor. Reiteramos, hasta el momento se han escrutado 36,288 actas. En total son 41,000, así que falta todavía cerca de 3,000 actas por escrutar hasta las próximas horas. Reiteramos, el 88,4% de actas hasta el momento han sido escrutadas en cuanto a los binomios. Nos referimos a los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República y falta también los asambleístas nacionales, cuyas actas han sido escrutadas en un 55%, Pedro. Así es, Juan Carlos. Muchísimas gracias por esa actualización. Es lo más reciente en cuanto a datos de resultados para presidente y vicepresidente de la República emitidos en estos momentos en directo desde el Consejo Nacional Electoral en la ciudad de Quito. Nosotros vamos a volver ahora a nuestra programación regular. Sigan en sintonía de los amigos, estén en contacto y por supuesto los esperamos con las noticias y lo más reciente a las 13 horas en Televistazo. Hasta pronto. Los demás candidatos presidenciales aceptaron el resultado. Cintia Viteri, Dalo Bucarán, anunciaron su respaldo a Guillermo Lazo. Gracias a la doctora Cintia Viteri, gracias a ese sentido, de manera muy sentida, por su apoyo y por su respaldo. Gracias a Dalo Bucarán, gracias a Dalo Bucarán, por su apoyo y por su respaldo. Gracias a Patricio Zutilana. Gracias a Dalo Bucarán, gracias a Dalo Bucarán. Alrededor de las 10 de la noche, el Consejo Nacional Electoral anunció su último reporte sobre los resultados, dejando más del 20% de las papeletas por escrutar y al país con la incertidumbre de saber si habría o no segunda vuelta, el próximo 2 de abril. Con la suspensión del reporte de datos en el Consejo Electoral, tanto de Quito como Guayaquil, hubo desazón. Manifestada a través de vigilias en la capital y protestas en Guayaquil. Debido a esto, cerca de las 11 de la noche, la presidenta Gabriela Muñoz suspendió la sesión hasta las 3 de la madrugada. Mientras en los exteriores de la delegación provincial electoral de Guayas, manifestantes identificados con el movimiento Creo, denunciaban fraude e incluso intentaban detener a los delegados del CNE que debían ingresar los kits electorales. La funda de las actas abiertas, han sido abiertas y han venido aquí al recinto del CNE en vehículos no autorizados por el CNE. El país sigue a la espera de un pronunciamiento oficial. Luego de los resultados de la papeleta de presidentes y vicepresidentes, empezaremos a conocer cómo se arma la fuerza política en la asamblea. Son 137 curules que esperan ser cubiertos y el país ya eligió.